Hola Ser Divino, bienvenidos a canal Taro Medio, mi nombre es Macarena, vamos a hacer una lectura de tarot para el signo de Tauro. Vamos a limpiar las energías con la campana, que es un sonido de alta frecuencia, me quedé en blanco, ahorita estaba pensando en otra cosa. Muy bien, Tauro, empecemos. Muy bien. Bienvenidos, Tauros, bienvenidos a los nuevos, no se olviden de suscribirse, por favor, me ayudan mucho con la suscripción, es un canal nuevo, tiene seis meses, ¿sí? No se olviden de dejarme un corazoncito verde, que me encanta, habla de la esperanza, de las transformaciones y todo eso. Tauro, vamos allá. Energía para Tauro, por favor. Energía para Tauro. Me encantan tus energías, Tauro, mira lo que dice aquí. ¡Éxito! Estás muy empoderado, Tauro, estás caminando por sobre el mundo y vas a celebrar algo muy grande. Estás con mucha tranquilidad, estás acá, es una persona meditando, esto es un cuatro de copas. Estás en una paz absoluta, o sea, más que paz, es una fe, una fe muy grande sobre el éxito de algo que tú estás buscando en la vida. Sea lo que sea que estás buscando, lo vas a encontrar, lo vas a tener, va a llegar a tu vida. El éxito está marcado para Tauro hoy. Nunca me había salido el éxito así, de entrada en una energía de tarot. Mira. Ok. La curación, acá hay un despertar espiritual de Tauro tan grande, acá hay un despertar, hay un despertar. Cuando digo despertar espiritual, Tauro, hablo de que empiezas a valorar muchas más las cosas simples y ordinarias. Si empiezas a disfrutar de la vida, empiezas a disfrutar de la vida con las cosas simples, pero es mucho más profundo que eso, porque mira lo que te sale en la última carta, que son los condicionamientos. Tu éxito, ¿cómo te digo esto? Tu éxito, este éxito que tú quieres alcanzar y vas a alcanzar, necesita que no se condicione a nada. O sea, que no le pongas reglas, ¿sí? Que no le pongas obstáculos, que no va a depender solamente de ti, que no te... Porque el único que se condiciona acá eres tú, ¿sí? No es otra persona, eres tú. O por ejemplo, te limitas con algún proyecto, con lo que sea, tú te estás limitando a ese éxito. Sin embargo, lo vas a alcanzar porque el diablo como energía final habla de mucha energía poderosa a nivel económico. Habla mucho de una persona que quiere alcanzar un éxito económico. Acá veo mucho éxito económico, ¿sí? Mucho éxito económico. Pero al mismo tiempo, Tauro no se deja seducir por ese éxito, ¿sí? Porque continúa relajado, tranquilo. O sea, no se te va a subir a la cabeza ese éxito. Pero estás muy bueno porque sigues con tu parte espiritual, continúas siendo la misma persona. Y eso es para aplaudir porque a veces cuando le llega el éxito a una persona, el éxito depende de lo que tú quieras como éxito, ¿sí? Porque yo siempre digo, cuando sale el éxito, para mí el éxito es algo y para ti es otra cosa. Por ejemplo, para algunas personas el éxito sería tener un matrimonio, casarse. Y para otros el éxito sería tener una carrera universitaria. Para otra persona el éxito sería que tu conexión regresara y fuera una pareja excelente y virtuosa. Para otros, depende de cada uno lo que es el éxito. Tú, tú, el que me estás escuchando en este momento, mi querido Tauro, depende de lo que tú quieres alcanzar como éxito. Te veo tranquilo, tranquila, asumiendo tu rol de sanador. Acá hay una persona que o sana a otros o asume el rol de su poder, de su poder de ser divino. O sea, acá hay una persona que está en el control de su vida. Si no veo un Tauro perdido, yo veo una persona que controla su vida, que sabe hacia dónde va y va hacia el éxito. Y que lo único que lo puede complicar es a alguien que le ponga algunas reglas que no tiene idea. Pero eso no lo ves venir por el momento. Aprientan a conocerse mutuamente. Estamos hablando de amor. Al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes, refuerzan el vínculo que nos une. Hablamos de sanidad. Aquí hay también un tema de conexión de tu pareja. Si tú eres soltero, asimílalo a tu realidad. Dice que en la medida en que la confianza avanza con tu personita especial, con tu conexión, en la medida en que avanza esa confianza y que se conocen más uno al otro sus secretos, sus pensamientos más oscuros. Me está hablando de que eso sale a la luz. Acá también me habla de confesar secretos bastante complicados, porque el diablo en este aspecto me habla de los pecados, de los secretos más ocultos. Hay una pareja con química, un gran magnetismo. Acá hay una persona que tiene gran magnetismo contigo, Tauro. Aprendan a conocerse mutuamente, nuevo amor, la confianza. Te estoy diciendo, hablando de confianza, aquí es necesario que la confianza entre tú y tu conexión se puedan afianzar. Hay mucha química y para muchos de ustedes que son solteros, aquí hay un nuevo amor. Viene en el futuro, no es ya, ya, ya. Si no tienes personita especial, esta personita especial va a llegar. Lo más probable es que llegue en el momento en que tú menos esperes, porque tú vas a ir en tu vida diaria, en tu caminar diario, y de repente te vas a encontrar con esta persona en el caminar de tu vida. No es algo que tú vayas a, por ejemplo, vayas a salir a conocer a alguien. No, se va a dar la vuelta de la esquina, te vas a chocar con alguien, o algo así, muy, muy, muy imprevistos. Esa es la palabra. Vas a conocer a alguien de forma imprevista. Es un nuevo amor para aquellos que están solteros. Clarifícame la carta del 6 de bastos. El Papa. El éxito para ti, Tauro, viene desde Dios. O sea, Dios dice, vamos a bendecir la vida de Tauro. Vamos a traerle el éxito que Tauro tanto ha peleado y necesita ese éxito. Si es un tema de salud, viene la curación. Si es un tema económico, esto sale también hacia adelante, ¿sí? Clarifícame, por favor. Religión, me hablan. El Papa, estructuras. ¿Se acuerdan que les dije que ustedes tienen a alguien? Puede ser un jefe, un marido, un esposo, un amante, un padre. Que hay alguien que le pone muchas reglas, ¿sí? Le pone normas, reglas, una religión o algo así muy estricta. Puede ser también. Esa cuestión es lo que está condicionando que tú puedas progresar, salir y avanzar. Así que ten cuidado con eso, ¿sí? Clarifícame ese 4 de copas. Clarifícame ese 4 de copas. La templanza, la paciencia. Muchos arcanos mayores aquí, Tauro. Esto es muy bueno, son energías muy poderosas. Va a fluir, sea lo que sea que tú estés viviendo, va a fluir con... No es una cosa acelerada, ¿sí? Va a fluir... Va a fluir paso a paso, ¿no? O sea, no es una cosa que va... Yo no te puedo decir, abruptamente te va a llegar la felicidad y pa, 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 pum y vas a hacer... No, no va a pasar de esa manera. Viene el éxito que tú esperas, viene el huevo quizá de mucha meditación, de mucha sanidad, de curar tus heridas, ¿sí? Y algo que tú rompes. Tú vas a romper algún concepto, algún prejuicio, alguna cosa porque... Mucho estoy hablando de la salud o de la escasez económica, ¿sí? Porque habla de sanidad, curación y esta carta del 5 de oro habla de escasez, de sentirte... Puede ser que tengas problemas económicos o problemas de salud. Esto... Esto avanza para recuperarse, ¿sí? Clarifícame ese 2. Voy a preguntar sobre eso nuevamente, ¿sí? ¿Qué significa el 5 de... El 5 de oros? Porque hay mucho... Una sensación de... De amor, de poco amor. Tú estás esperando un amor. Muchos taurinos están esperando un amor de lejos. Un amor de lejos. Si eres... Si es tu caso y te sientes... Te sientes como que la cosa no fluye. Yo ya te lo dije. Está como que aferrado a una condición de algo. Puede ser una situación de... No sé. Me hablan de salud. Temas de salud. Nunca hablo yo de salud o del tarot. Pero me vuelven a decir... Temas de salud. No sé. Vamos a seguir. ¿Qué es lo que Tauro tiene que aprender con todo esto? Déjenme un corazoncito guarde porque esto creo que no va a resonar con todo el mundo. Es muy particular esta lectura. Tauro, tú estás muy indeciso con algo. Muy indeciso. Acá hay alguien o dos personas o dos trabajos o dos religiones o algo así. Son dos personas. Confianza. Clarifícame por favor ese dos de espada. ¿Qué es lo que Tauro necesita aprender de este contexto? ¿Qué es lo que Tauro necesita aprender? La emperatriz y una sopa de bastos. Mira, Tauro. Con esto tú lo que necesitas aprender es a tomar acción. La emperatriz es una energía de un tres. Es una energía del accionar. Es una energía de tomar decisiones. La emperatriz, tú tienes que aprender a confiar en ti mismo. Tauro, tienes que aprender a confiar en ti mismo, comunicar lo que tú quieres, comenzar algo. Si tú tienes un proyecto o un sueño o un amor, acá hay dos personas que se juntan. Tengo la emperatriz y un rey de espadas. Un rey de espadas y la emperatriz. Acá hay una pareja que se junta pronto. Bueno, una pareja o tres personas, ahora que lo veo. ¿Se acuerdan que hablé que ustedes tienen una indecisión con el amor? Hay dos personas, alguien que tú esperas. Hay algo que te regula, hay algo que te controla, que te condiciona. Puede ser tú y dos personas, tú y dos trabajos. ¿Sí? Algo que tenga que ver con dos, porque tengo mucha energía de los dos. ¿Sí, Tauro? Voy a pedir un consejo de los ángeles para ti. Un consejo de los ángeles para Tauro, por favor. Gracias. A ver, Tauro, ¿qué es lo que tienes que aprender a conocerse mutuamente? Bien. Yo soy el ángel que te anuncia el logro de ese sueño tan querido. Yo soy el ángel que te anuncia el logro. Vas a lograr ese sueño tan querido. Aflójate. Aflójate. Deja de dudar. Deja de... Aflójate de ser. Suéltate. Ahora el cielo te ayuda dándote la energía adecuada. La energía adecuada es esta. Esta es una energía que viene para ti de decisiones, de toma de decisiones. El cielo dice, te va a ayudar con la energía adecuada. El éxito es tuyo. Madre querida mía. El éxito es tuyo. Ya te lo voy a mostrar. El éxito es tuyo. Actúa con voluntad, con firmeza. Te mandó muchos consejos. Complazar, conquista y triunfo. Me voy a acercar todo lo que pueda porque me quedé en la cámara muy lejos. Quiero que pares el video y que lo leas. Porque habla del éxito, de la conquista y de la fe y del logro. Es lo que te vengo diciendo desde que salió tu primera carta. Tienes que estar firme para lograr eso. Suéltate, suelta las preocupaciones. El éxito es tuyo. El éxito es tuyo. Así que, sea lo que sea que tú estás queriendo lograr en tu vida, mi querido Taurino, quiero decirte que con paciencia lo vas a alcanzar, con justicia, con mucha fe. Si es un amor, ese amor, no hemos hablado mucho del amor, sin embargo, yo pensaba hablar del amor. Pero no salió. Voy a preguntar. Voy a preguntar sobre tu personita especial y sobre el amor. Porque me olvido a veces del amor. Me olvido y empiezo a hablar de montones de cosas y me olvido del amor. Aquí en el amor queremos saber la conexión de Tauro. ¿Qué siente la conexión de Tauro? La conexión de Tauro contigo quiere un mundo. Aquí hay una persona que te ama y quiere ponerte el mundo a los pies. Si tienes dudas, aquí lo tienes, sí. El problema acá es la confianza, me están diciendo. Aquí hay un amor, puede ser un amor de lejos, porque tenemos el mundo, sí. Tenemos el mundo y tenemos esta carta, que es el dos de bastos, que habla de relaciones de lejos. Por ahí, esa es la condición, esa es la cuestión que está condicionando ese amor. Están lejos, sí. Viene mucha fuerza de voluntad, un encuentro y un encuentro con el diablo. Un encuentro muy, muy apasionado en ese amor. Acá vengo con el sol, sí. Ustedes, si están esperando, miren las cartas que les salen. Acá hay una espera de un amor. Este amor regresa o se reencuentran acá y mira el éxito de tu relación romántica. El sol. Confía, me dicen, confía. Porque lo que falta acá es la confianza. Me dicen que busque una carta de ley normal. Me hablan de celos. No sé qué... Los celos acá serían el oso. Me hablan de celos, me hablan de la casa. Los ratones. Los ratones. Ya les digo. En la relación del amor. Hay una relación con mucha química. Pero, al mismo tiempo, es como que la convivencia puede estar haciendo que eso se desgaste. La cuestión es renovar ese amor. Renovar ese amor. Ese amor se va a transformar. Así, la carta de la muerte. Ese amor se va a transformar. ¿Cómo se va a transformar ese amor? Con la confianza. Hay mucha química en ese amor. Y con la cuestión de aprenderse a confiar en uno en el otro. Me encanta tu lectura, Tauro. Te felicito. Me encanta. No te olvides que el éxito está en tu vida. Espero que hayas leído el consejo, la aclaración de los ángeles. Porque salió tu primera carta del éxito. Y en los ángeles te vuelve a decir. El éxito es tuyo. Namasté.